hola acá estamos a través de mi tango con silvio gran él está en italia y yo estoy en boston buenos días buenas tardes cómo estás hola fernanda cómo estás buenas tardes porque ya son las 18 33 así que ahí deben ser cerca del mediodía verdad sí que es fantástico que podamos estar en contacto en un momento en el que todos estamos un poquito aislados y bueno gracias a la tecnología nosotros podemos seguir conectándonos voy a voy a presentar un poquito quién es silvio gran es nosotros nos conocimos hace más o menos en el 2009 compartimos un festival y bueno algo muy muy interesante de un poco secreto de la vida de silvio es su pasión por la astrología algo que que también comparto y y algo que nos mantuvo conectado a través de los años si bien nos conocimos por medio del tango fue el el vínculo no el tango pero la la astrología nos mantuvo en conexión y y a través de esa conexión hasta hace muy poquito en diciembre tuvimos la posibilidad de de trabajar juntos por primera vez así que pasaron muchos años y y bueno disfrutamos de 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 una para mí personalmente fue una linda experiencia el haberte conocido en en tu baile no el haber conocido tu abrazo y haber compartido eh un festival juntos ojalá que sean muchos más este bueno a mí me encantaría contarte qué cómo aparece la astrología en tu vida claro eh si yo te escuchaba lo que me decías y creo que de alguna manera nosotros cada año nos seguíamos hablando por el tema de la astrología a vos te interesaba mucho el tema y conversábamos un poco de tango pero sobre todo de astrología es una cosa particular particular porque no son muchas las personas del tango que eh saben o por ahí algunos lo saben pero que que de repente eh compartamos algo 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 en común no tanto como como es la astrología que no tiene mucho que ver con el tango y ahí hubo algo muy especial entre vos y yo en ese sentido nos conocimos a través del tango bueno eso es justamente lo que lo que estoy tratando de y que hasta hace hasta hace poco compartía con vos que estoy seguro que en tu vida también pasa eso que el tango uno lo tiene tan presente que a veces no se da cuenta de de lo que nos acerca a otras a otras vidas a otras personas de como que estamos como es es algo que lo hacemos de hace tanto y lo hacemos a diario que a veces no no le damos el valor de de la importancia que tiene en nuestras vidas para conectarnos con gente que a lo mejor si no hubiese sido por el tango no nos hubiéramos nunca imaginado tener acceso en mi caso el el tango fue un vínculo para poder compartir algo que me encanta que es la astrología y me imagino que que vos tenés un montón de otras personas por eso me encantaría que más adelante podamos juntos hacer este programa y que vos puedas también compartir con nosotros conmigo y con mi gente de este lado esa gente que vos conoces a través del tango y que te enriqueció tu vida en otros aspectos no solo en el tango eso es lo bueno eso es lo que estoy tratando de lograr en este vínculo que el tango es algo nuestro que abre un montón de posibilidades en este caso conocer a alguien un bailarín excelente pero un astrólogo que posta si bueno es normal uno conoce un artista y lo primero que ve es su trayectoria como baila como canta o el producto artístico para llegar a conocer a la persona es algo normal hay que tener un vínculo personal o encontrar algo en común como para poder conversar en este caso fue la astrología te digo hay más de un astrólogo en el mundo del tango yo creo que para ser astrólogo hay que ser un poco artista porque es una un arte de interpretación o una técnica o una técnica de interpretación es difícil explicarlo pero viste que los artistas tienen fama de cabalísticos magos intuitivos hay un montón de palabras que están asociadas al arte si no tienes un poco de imaginación digamos que es probable que encuentres en un artista una apertura hacia un mundo perdonad que toco la cámara es porque así se ve mejor hacia un mundo que supera los límites de la física y bueno el bailarín trabaja con su físico pero justamente busca probablemente liberarse de los límites de su físico está bien el cantante también usa su voz que parte de algo físico pero el cantante trata de decir algo con su voz en los mejores casos que si lo tratamos de explicar es tan intuitivo y emotivo como hablar de un planeta que está representando algo en tu vida estamos hablando de algo que no tiene ninguna explicación científica por eso de alguna manera hay una relación obviamente no es directa pero es probable que encuentres en los artistas intereses que van más allá de los físicos vos crees que yo te puedo decir de mi parte el tango a mí me ayudó y me ayuda cada día a conocer aspectos míos a darme cuenta de ciertas características que las descubro a través de mi baile o a través de relacionarme con el otro aprendí un montón la astrología también la astrología me ayudó a reconocer cosas mías a modificar una vez que las conocí las acepté yo encuentro muchas simila... ¿cómo se dice? similaridades... a ver, te lo digo en italiano porque últimamente yo también confundo entre el italiano... en italiano es similitudines vamos a buscarlo en español... bueno... bueno... cosas similares... similaridades... ponele... este... vos crees que... ¿cómo te acercaste a la astrología? ¿cómo fue tu conexión hasta llegar a ser hoy un astrólogo? mira... ¿sabes qué? te digo una frase y después te la explico más... yo me enteré que tenía que dedicarme al tango a través de la astrología ah... entonces primero fue la astrología... tiene su explicación más compleja... claro... si te lo digo así parece que la astrología estaba primero... no... estaba primero el baile... porque el baile... lo empecé a eso del tango... lo empecé a eso de los 15 años... a los 15 años... cuando yo tenía 15 años... obviamente la astrología no estaba en ese momento en mi vida... hacía cositas de teatro... había... estaba tratando de hacer cositas también en televisión... me gustaba lo teatral... digamos... pero no estaba seguro... si eso podía ser... una... profesión... es decir... una vocación... me quedaba bastante claro... me gustaba... y mucho... pero decirme... me voy a dedicar... voy a ser un bailarín... voy a ser un artista... y bueno... tenía mis dudas... también estudié en la universidad... o sea... tenía... no estaba seguro completamente... y como adolescente... tenía 17 años... buscaba... me acuerdo que había comprado un libro... que decía... las carreras universitarias... dónde estudiarlas... cómo estudiarlas... estaba buscando una orientación vocacional... y ahí llega a mis manos... el número de un astrólogo... casualmente... se llama... Jorge Sacco... claro... estaba noviando... con una chica... con la cual también bailaba... que me decía... bueno... ella estudiaba... algunas cosas... holísticas... metafísicas... y conocí a este astrólogo... me envió... porque dijo... mira que es muy... es muy bueno... y... para nada formal... te va a hablar con mucho amor... bueno... a mí me encantó esa idea... fui a conocer a este astrólogo... llegué... casi... un poco asustado también... y una de las cosas que él me dijo... es que yo ya había un poco iniciado... algo... que me podía acompañar... al menos... gran parte de mi vida... algo con lo artístico... algo con la comunicación... él me decía... yo te veo en el centro... y todos a tu alrededor... mirando cómo contás chistes... me decía... cómo los vas a entretener... y te digo... bueno... ahora yo me puedo permitir... contar un chiste... pero... en esa época no... mirá... si ahora... a veces tengo imagen... de distante... y de formal... no sabes lo que era... en esa época... sí... me puedo imaginar... porque más o menos... te conocí... era lo opuesto de mí... claro... además de que el tango... un poco... sobre todo... en los más jóvenes... como que estructura... como que uno... y arma ese estereotipo... de... sí... y a mí eso me había pegado... muy fuerte... muy fuerte... te encajaba... te encajaba... quería... quería ser más grande... y también era adolescente... que se quería separar de los padres... y que bueno... todo eso... estaba muy presente... así que... cuando él me dijo... yo te veo contando chistes... en medio de la gente... pero... tenés que apuntar al exterior... yo hoy entiendo... por qué... me decía eso... en ese momento no... yo no entendía... pero como... en el exterior... yo... pero que ni siquiera hablo inglés... en ese momento no hablaba... eh... pero... ¿a qué se está refiriendo este hombre? decía yo... no pensé en el tango... pero él me decía... bueno... si no es algo con la comunicación... o con el arte... que tenés una gran facilidad... hacer algo con la docencia... con enseñar valores... puede estar... él me hablaba mucho de lo artístico... y claro... yo todavía el tango... no lo veía como algo artístico... lo veía como algo social... recién empezaba a bailar... para mí... lo artístico era el teatro... que sí... lo había un poquito... puesto en práctica... pero muy poco... eh... bueno... decidí estudiar comunicación... él me dijo... me parece muy bien... pero... a ver... a eso de tus 23... 24 años... por una cuestión de tránsito... tampoco entendía qué quería decir... ahí vas a sentir más seguridad... de lo que estás haciendo... así que... si estudias algo en la universidad... termínalo antes... porque si no te vas a quedar colgado... vas a dejarlo... por dedicarte a lo que te vas a sentir seguro... en ese momento... y yo creo que un poco ya lo has iniciado... aunque no te sientas aún conmigo... hasta que le comenté... le digo... bueno... yo bailo Tango... y claro... él me dice... y bueno... es algo que tenés que exportar... algo que tenés que llevar al exterior... y él me decía... mira estos planetas en nueve... que querrá decir... todo eso... el gobernante... me hablaba del ascendente... y el sol... y a mí me gustó mucho... pero todavía no estaba preparado para... eh... pero es fascinante... en el plano que te estaban dando... pero lo fascinante es como... por más que uno no esté listo... para recibir esa información... ¿cómo sigue cayendo... en la vida de uno... hasta que... porque no es casual... que... te siguen apareciendo... circunstancias... donde la astrología... empieza a estar... cada vez más presente... él me convenció... él me convenció... al menos de... eh... ir para adelante... aunque... si le hacía caso... recién a los 23... 24 años... lo iba a tener seguro... eh... y era bueno estudiar en la universidad... me dijo... por supuesto... estudia idiomas... todo eso me hizo muy bien... a ver... a quién le va a hacer... mal estudiar... eso me... me fue muy bien... pero me dio la seguridad... de que por unos años... yo podía... seguir formándome... en el baile... aunque... también me había dicho... el año... el año que viene... vas a empezar a viajar... y efectivamente... al año siguiente... yo fui a Japón... pero que para mí... era una cosa que no... no me la esperaba... no me la imaginaba... ¿cómo que voy a empezar a viajar yo? de ahí... del Parque Chacabuco... sin conocer idiomas... bueno... me tuve que poner a estudiar... inglés... y otros idiomas... incluso... otra cosa que había dicho... me dice... toda la zona de Alemania... Austria... no es donde estoy viviendo... estoy viviendo en Italia... cerca de Austria... pero bueno... yo eso no sé... eso creo que fue... la intuición suya... porque hoy por hoy... yo me pongo a pensar... cómo es que... que... que me dijo eso... y no lo sé... pero bueno... hay mucho de intuición... por eso te digo... que lo artístico... a veces tiene que ver... es un arte de interpretación... la astrología... y así... resumiendotelo... me gustó tanto... que... lo fui experimentando... con el paso del tiempo... eso es otra cosa... que digo a la gente... que estudia hoy... astrología... yo doy cursos... o por ahí... alguno que te viene... un consultante... si alguien te viene... te pide una consulta... decirte... mira... vos tenés que experimentarla... acá no hay nada de creer... porque creer... yo no puedo... ¿cómo hago para creer en esto? yo no creo en la astrología... yo la experimento... bueno... experimentándola... pero escúchame... eso es exactamente... en el baile también... es fascinante... lo que vos decís... porque justamente hoy... tenemos tanta información... tanta gente... que te habla... desde un lugar muy personal... yo siempre digo... al alumno... si vas a tomar una clase... de tango... no compres... inmediatamente... experimentalo... si no... el tango para mí... es algo tan orgánico... y tan... tan natural... porque fue creado... no... en gente que se sentó a pensar... y fue creado... en gente que iba experimentando... los momentos... iba creando sobre el momento... ¿no? entonces si no... no se siente de esa forma... estoy totalmente de acuerdo... y... me encanta... que ese mensaje... también le llegue a la gente... que... que va a tomar una clase... experimenten... claro... prueben... y... experimenta... y fíjate... si esto que te estoy diciendo... te está ayudando... y si no te está ayudando... bueno... tendrás que ir a un psicólogo... a un médico... claro... o bueno... o no estarás listo para recibir el mensaje... no... a lo mejor es como vos... en su momento no... vos te abriste a recibir... que eso fue lo importante... que... que te... bueno... uno se da cuenta... cuando el otro todavía quizá no está preparado... pero no te llega... a hacer una consulta a alguien... que no confía un poco en vos... a menos que sea... un... loco... si alguien llega a vos... es por algo... un poco se entrega... y... suena feo... pero a veces... también lo escuché de una... una persona que se hizo una consulta... me dijo... me siento desnuda... y le digo... bueno... mira... te entiendo... trata de no tomarlo... a mal... aunque sentirse desnudo... adelante de alguien... que te está hablando de vos... es un poco difícil... te lo... todo esto que yo te lo digo... te lo digo con un... un respeto humano... un respeto pero cálido... humano... eh... lo estoy traduciendo... al mismo tiempo que siempre... no, no... porque es interesante lo que decís... porque también... también esa cosa de... de... de confianza... ¿no? hay mucho... en el momento que vos elegís... a un astrólogo... yo me acuerdo cuando... eh... no hace mucho... te... te pedí... cuando vos me dijiste... que ya estabas... haciendo cartas... y... y revolución solar... y qué sé yo cuánto... yo... te dije... bueno... dale... quiero hacérmela... y es... es una forma también... de abrirte... a esa persona... porque le das acceso... a que entre al mapa de tu vida... si no tenés confianza... eh... no lo podés hacer... el tema de la confianza... es fundamental... uno... es un poco... místico lo que voy a decir... pero uno no ve... lo que no tiene que ver... por eso... cada vez hablo menos... de lo que veo en la carta... porque cuando uno empieza a mirar... y a investigar... y a querer... eh... descubrir algo... con el tiempo me doy cuenta... que no... no da tanto resultado... es decir... uno tiene que escuchar... al consultante... que te dice... tengo un problema con el perro... y bueno... busquemos al perro en la carta... y hablemos del perro... pero... es claro... es la tentación... a ver... miremos además... al marido... y veamos el trabajo... a mí no me preguntó nada... del trabajo... pero uno como que quiere darle... ¿no? ¿no? a ver... es muy interesante... aprender a respetar... lo que el otro está listo... no me lo pidió... claro... lo que el otro esté listo... para... sí... no me lo pidió... no lo voy a ver... eso es algo que... místico... pero que me parece... bueno... la astrología es algo muy místico... ¿tuviste alguna vez... el tabut... entre... compartirlo... en el tango... ¿sentiste alguna vez... que te iban a ver... mal... por... por tener... esta pasión... esta otra pasión... ¿sentiste alguna vez... que... no... no... bueno... el tango de hoy... no es el tango de hace 15... 20 años atrás... es verdad... de todos modos... uno se puede encontrar... a ver... dentro de todo lo que son... el tango es un baile... y... se empieza a parecer a una danza... entonces... dentro de este baile... hay códigos muy conservadores... muy tradicionales... y hay muchos prejuicios... dentro del ambiente del tango... hasta lleno de prejuicios... por eso te lo preguntaba... que me parece... me parece fantástico... que de alguna forma... ya el poder estar hablando de esto... y compartiendo... y abrir un poco... creo que va a ayudar un montón de gente... el tema de... sacarse un poco los prejuicios... y los estereotipos... y ir a un lugar un poco más honesto... yo creo que... si hay algo que le está faltando... a nuestro baile... es eso... es... es abrirse más... y... y... esa cosa de desnudarse... eh... y ser más reales... yo creo que empezar a construir personajes... desde un lugar real... y no tanto de la... del estereotipo... eh... por eso... claro... mira... alguna... alguna vez... eh... me encontré... en... en un... en alguna conversación... con alguna persona... que no estaba... muy abierta... a un tema... vamos a decir... místico... trascendental... como puede ser... la astrología... aunque en realidad... la astrología está... en la vida cotidiana... eh... el lunes... martes... miércoles... son los planetas... y... y los viernes... salimos con la novia... y es Venus... y los sábados... es para muchos... el día de reposo... aunque... hoy por hoy... está cambiando... pasó a ser el domingo... pero... y... bueno... el sabático... es el día del reposo... es el día de Saturno... Saturno es el planeta... que de alguna manera... en la carta... limita... y frena... o sea... si uno empieza a buscar... la astrología... y vos sos un lunático... la astrología vive... en el... perdón... vivimos... en la astrología... en la astrología... pero bueno... eh... sí... pero esa conversación... con alguien que... que te ve como... un extraño... y que de hecho puede serlo... eh... o como un delirante... porque estás en la astrología... y dentro del tango... como te decía... encontrás a veces personas... muy conservadoras... eh... bueno... durará cinco minutos... si tengo la capacidad... de respetarlo... y no intentar... eh... convencerlo de algo... que también es violencia... estar forzando a alguien... a... a que crea sobre algo... que no está... creer lo que yo... creo que... que insisto... que no creo... lo experimento... bueno... eso sería... eso sería... un error de mi parte... quizá... o algo que no tendría sentido... digamos... alguna vez... pero... mira... en el punto del arte... es raro que alguien... se cierre... a no poder tener... una conversación... que vaya más allá... de la experiencia tangible... y como... alguna vez... decía... y estaba... Fabiola Zullman... que es astróloga también... y que era una... eh... enseñante... una profesora de... de tango... es una profesora de tango... digo era... porque hace tiempo... no la veo... eh... y que organizaba bailes... hay muchas personas... te hago una pregunta... que era la astrología... alguna vez... o... o... o a lo mejor lo haces... siempre... cuando viene un alumno... a tomar... yo sé que vos enseñás... ahí en Italia... y... también viajas mucho... eh... tuviste la experiencia... de que... de que utilizar... la astrología... como una herramienta... para... poder comunicarte mejor... con ese alumno... entendiendo... qué signo es... o... o... sí... 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 sobre todo... no puedo evitarlo... en el ámbito más... laboral... es decir... con los bailarines... de... un conjunto... de un... de la compañía... por ejemplo... claro... eh... yo sé que ahí atrás tuyo... vemos un póster... hago color... y a sola tango... sé que... no sé... si entra en la cámara... pero bueno... está por ahí... sí... tenemos... tenemos un póster ahí... sos parte de una compañía... claro... y vos... te das cuenta... que hay uno... que es un poco más estructurado... y preciso... y te pregunta... pero... explícame bien... acá... la subdivisión del tiempo... el pie lo meto en la... en la división... en el medio... o en la... en la... eh... subdivisión entre el medio tiempo... y el tiempo... ese... ahí hay algo... de Virgo... en el medio cielo... en el ascendente... ¿no? no puedo evitar... reconocer un discurso... y encontrar algo... de la astrología... pero... trato de no... no escucharlo... ¿viste? escucho lo que me dice... y respondo... o... eh... no, pero es fantástico... ¿por qué que no? si tenés esa herramienta... que... que... que la podés utilizar... para facilitar la comunicación... en un grupo... entendiendo que esa persona no es... necesita cierto tipo de... una forma de comunicarte... o de que vos te comuniques... para que funcione mejor... ¿por qué no usarlo? me parece... me parece una herramienta increíble... para la vida... a Géminis le das un concepto... y lo entiende enseguida... a... a Virgo le das... la cuenta... lo que nosotros llamamos... bueno... eh... poner una coreografía... dentro de... de una música... con una cuenta... que no es... como se lee la música... pero son las técnicas... que usamos los bailarines... para escucharla... para saber contarla... eh... a un Virgo... le das la cuenta... y ya está todo resuelto... en cambio... un Pisces... eh... te va a decir... pero... bueno... pero a ver... no podemos darle un margen... de libertad al movimiento... porque me siento un poco... como... castrado y limitado... hacerlo exactamente así... y yo... soy un poco distinto... eh... claro... eso te lo dice un Pisces... un Sagitario... a ver... aclaremos por las dudas... no es que porque seas de Pisces... sos todo Pisces... poder ser de Pisces... pero tener la carta llena de... planetas en elementos en tierra... como... el Cornio... Virgo... y entonces no va a ser tan... eh... disperso... va a ser mucho más preciso... pero bueno... vamos a decir que en su mayoría... es un Pisces... si este va a salir con un discurso... y yo eso no puedo evitarlo... yo escucho el discurso... y me coso la boca... para no... para no... pero enseguida conectar... bueno... entonces ahora... me vas a tener que contar... cuando empezamos a trabajar juntos... sin habernos conocidos... eh... voy a compartir un poquito... nosotros nos... nos comunicamos por internet... yo tenía un trabajo... que realizar en... en Europa... me voy directamente... a... a... encontrarme con vos en Italia... al otro día empezamos a trabajar... en menos de dos días... teníamos una coreografía... ya montada... eh... sin haber compartido... demasiado... más que... eh... un festival... hacía... casi diez años... y después... de tanto en tanto... un mensaje... de acá para allá... basado en la astrología... básicamente... un cómo estás... eh... cómo fue... cuánto... ya jugabas... con ventaja... para poder... que ese... que ese encuentro... haya sido tan... tan placentero... al menos de mi parte... yo conocía tu... conozco tu carta... no de memoria... pero conozco tu carta... sabía... ciertos momentos... por los que estabas atravesando... para mí eso era... era claro... eh... y también sabía... que de alguna manera... eh... era bueno... acompañar un proceso tuyo... que sería... que... que no te ibas a equivocar... si te guiabas por cierta intuición... eh... eso me acuerdo... que incluso te lo había... que ha dicho... lo compartiste conmigo... el guiate más por la intuición... que por... eh... algo así como... los hechos concretos... ¿no? o el... no trates de darle tanta... garantía a lo que estás haciendo... guiate más por la intuición... que por el hecho práctico... a veces uno dice... ¿por qué tengo que hacer esto? si en realidad no me conviene... pero uno tiene ganas... no hay que... no hay que hacerlo siempre... a veces hay que ser concreto... y ver los hechos... pero... bueno... me acuerdo de haber hablado eso con vos... para mí también era... un momento... mirando... mi carta... era un momento de hiper transformación... con lo cual... ¿por qué no abrirme algo... que no era nuevo? ¿era nuevo? o por decir... vamos... a hacer una coreografía nueva... pero no era algo... que apareció recién en mi vida... por otro lado... yo venía observando... que se venía... una transformación para muchos... es decir... para el mundo... no para... para mí exactamente... pero... y muchos astrólogos... desde... hace un año atrás... bajaban un poco el tema... de lo que podía pasar en el 2020... obviamente... hacia un mago... solamente se podía imaginar esto... digamos... alguno habló... si no pasa... incluso... por YouTube... buscando... ahí... astrólogos... que se dedican más a la predicción... que a la... por ahí... al análisis de la personalidad... alguno habló de virus... pero bueno... casi todos hablaban... de algún conflicto bélico... de algo con la China... porque el tránsito que se dio... se dio en el 82... mientras la China... estaba... cambiando su sistema... digamos... abrirse al mundo... también alguno... vio que el tránsito... que pasó hace poco... con Júpiter... por Plutón... que tiene mucho que ver... con lo que está pasando... se dio con... la aparición del SIDA... entonces lo interpretaron... por ese lado... a ver... para que... para que Júpiter... se encuentre con Plutón... tiene que pasar 17 años... eh... alguno también... se dio cuenta... que podía tener algo que ver... con Bill Gates... porque el día que nació... Bill Gates... estaba ese tránsito... en el 50 y algo... 55... creo que nació... ese... esos días... Júpiter había pasado... por Plutón... así que imagínate... de dónde va a venir... la solución... de todo esto... y si uno busca... por ahí por internet... vas a encontrar... gente que lo... no es que lo predijo... pero lo interpretó... de esa manera... eh... todos... veíamos que bueno... algo iba a pasar... pero yo particularmente... sentía que podía haber... algún conflicto... novélico... y cuando hubo un problema... en Irán... algo con un general... al que mataron... algo por el estilo... que le echaban la culpa... a Estados Unidos... parecería ser que fue... a Estados Unidos... dije... uy... acá se arma la podrida... nos imaginamos varios... no... venía por otro lado... no... venía por otro lado... y venía por la esquina... que casi todos lo veían por ahí... bueno... pero... uno no es un mago... uno es un astrólogo... y puede interpretarla... se puede ir imaginando... entonces había ahí algo... como que... iba a haber una transformación... en todos nosotros... en mí... en vos... que hiciste un gran cambio... con tu escuela... ahora no me acuerdo exacto... si fue un cambio de sede... o una... un cambio... un cambio con mi vida... cambié todo... mi vida... claro... y bueno... entonces... me pareció... que estamos en momentos... todos ideales... para abrirse... a lo nuevo... que tampoco era nuevo... porque... te conocía bastante... y... no habíamos bailado juntos... pero si habíamos compartido... el escenario... o el... sí... bueno... pero a veces... a veces uno dice... a mí me ayuda mucho... a veces... entender... de qué signo es la persona... con la que estoy... comunicándome... para poder interpretar... ciertas reacciones... ciertos comentarios... o... cederle un espacio... ¿no? si es una persona... de un signo... que necesita mucha atención... y... entonces... bueno... bajar dos cambios... y dejarle espacio más... para que se explaye... yo lo veo mucho en la compañía... las dinámicas... coinciden muchas veces... las personalidades... con los... los... prototipos... ¿no? del signo... pero es como... como siempre... después hay un montón de otros planetas... rondando a esa persona... que... que modifica mucho... muchas cosas en la personalidad... pero es fascinante ver... cómo... eh... ciertas características... están muy presentes... y... cuando las empezás a conocer... te... te facilita un montón... una... una... una situación más... armónica... ¿no? entre... armoniosa... entre... entre el grupo... eh... entendiendo que... hay ciertas características... claro... yo... yo lo aplico... sin querer... bastante... eh... hay técnicas de astrología... para ver... o imaginar... qué función... va a cumplir... uno con el otro... sin entrar en detalle... si el sol... tuyo... está... en determinado sector... de mi carta... podrías significar... transformaciones... podrías significar... vamos a decir... pérdidas... pero... es una palabra peligrosa... eh... eh... la pérdida... a veces... es liberarse de algo... podría significar... trabajo... podría... ser un impulso físico... bueno... muchas cosas... entonces... de alguna manera... apenas me decís... tú siguen... ¿no? yo ya sé dónde tenés el sol... en mi carta... y eso... eso me puede inspirar... una mayor... o una menor confianza... pero... ya te... digo... no es... solo eso... porque hay que ver dónde tenés la luna... y hay que ver también... con quién has vivido... y qué experiencia... has tenido en la vida... porque... no todos los de Leo... van a tener un poco más de orgullo... porque son de Leo... que lo tienen... no... por supuesto... las experiencias... todo depende de cómo... cómo han vivido... claro... por eso trato... trato de no ser tan astrólogo... y de conocer a la persona... si la... la experiencia misma... me lleva... a esto... entonces... sí... y ni hablar a nivel personal... vamos a decir... eso te iba a preguntar... te iba a preguntar... cuando conoces una novia... a veces... te desanima... el hecho de que... sientas una cierta... atracción por alguien... pero... conociendo... o teniendo esta herramienta... sabes que... que va a haber un montón de cosas... que no van a funcionar... si... si seguís haciéndolo... real... o... o haces un paso atrás... mira... hay dos... hay... vamos a hablar de compatibilidades... dos cartas... dos personas... son compatibles... ¿está bien? pero uno te... te dice... vamos a decir... te presento a una persona... que tiene una carta muy compatible... esta persona va a funcionar muy bien con vos... y vos la ves y decís... pero a mí ese tipo no me gusta... claro... yo te dije que iba a compatibilizar... porque hay una armonía... entre tus planetas... tus sectores de la carta... para que haya una atracción... no necesariamente... tiene que haber armonía en la carta... capaz que tienen... como se dice... los soles en oposición... una oposición... hay una tensión... pero garantiza un vínculo... que cuando uno se mueve... es como que tira del elástico... y te mueve al otro... es decir... cuando todo está en armonía... yo no te escucho... no te siento... claro... dentro de una casa... vamos a vivir tranquilos... no va a haber ningún conflicto... pero a veces... vos por qué te enojas con alguien... y porque algo... ese alguien... te importa... porque si no te importara... incluso aunque yo... diga todo lo contrario de vos... vas a estar tranquila... o sea... no te vas a hacer ningún problema... hay una armonía... ah... pero yo pienso distinto a vos... pero hay una armonía... a veces la armonía es buena... es decir... cuando los dos somos pragmáticos... o cuando los dos... sentimos las cosas... primero con... la emoción... y después hablamos de lo concreto... bueno... en teoría vamos a... vamos a entendernos... sí... pero también podemos ofendernos... los dos muchísimo... y nos cueste comunicarnos... por eso... la armonía no garantiza... en la carta... no garantiza... que dos personas... se van a atraer... a veces se atraen justamente... porque... lo que viene a hacerla... uno con el otro... es justamente... complementarla... claro... complementarla... hacerlo vivir algo que no conocía... lo que no conocemos... nos puede atraer... y mucho... por eso... es muy relativo... hacer algo... eso se llama sinastría... hacer... la comparación... de dos cartas... para... ver... si existe o no... ver si va a funcionar o no... yo prefiero no hacerla... y te pasa... que te viene... alguien y te dice... ay... acabo de conocer... le pedí la hora... y quiero que me haga hacer la hora... y te la dio... que inconsciente... le pediste permiso... sí... le pedí permiso... claro... y además encima... vos lo ves... y yo me meto a opinar... sobre algo... que como me puedo permitir... opinar de algo... que todavía no pasó... claro... si me venís con el... bueno... pero vos sos muy... no es un problema... hace dos años... que nos estamos peleando... me decís que hace dos años... que nos estamos peleando... bueno... vamos a mirar las cartas... vamos a tratar de entender... a ver quién de los dos... puede adaptarse mejor... quién puede... claro... ser más empático... con el otro... pero si todavía no pasó... ¿qué crees que te diga? bueno... por eso... otra vez... la experiencia... ¿no? hacer... experimentar... y tener elementos... pero... pero... sin dejar de experimentar... y eso está muy bueno... lo que... me encantó eso que dijiste... porque creo que es... es lo más valioso... que... que me gustaría rescatar... eh... que así seamos... eh... bailarines... y tengamos la posibilidad... de... de enseñarle a otro... o así seamos... seas un astrólogo... el no olvidarse de que... cada uno va construyendo... su propia historia... tenés más herramientas... o menos que otros... pero empezar a construir las cosas... basadas en la experiencia... ¿no? hoy estamos en un... en un mundo... y en un... en un momento... donde... todo es... lo que vemos... lo que nos cuenta... lo que nos... lo visual... ¿no? todo... y... y tal vez nos olvidamos un poco de experimentar... y cuando se nos presentan situaciones... como... particularmente en la que estamos en este momento... y donde realmente tenemos... que experimentar... porque no nos queda otra... esta situación... y bueno... ahí... ahí nos damos cuenta de un montón de cosas... ¿no? en... 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 cuando realmente experimentamos... este... bueno... ojalá que... sí... o hay una... hay una velocidad... en las cosas... como una gran impaciencia... también mucha información... un constante cambio... claro... que no nos permite... tomarnos ese tiempo de vivir... de experimentar... y... o de repente... mirá... vamos a decir... mensajes que escuchamos constantemente... viví el ahora... ¿y eso qué quiere decir? bueno... puede decir... disfruta... de tu cuerpo... pero también puede decir... o sea... y... y comprate lo que te querías comprar... o... o... deja de responsabilizarte... y andate de vacaciones... o anda y hacerte el masaje... que te querías hacer... viví el ahora... o también... pero también... podríamos decir... que es todo lo contrario... permitite un momento triste... si lo tenés... o enojarte... si te sentís enojada... o... reírte... es decir... permitite vivir el ahora... para mí... significa más... estar presente... pero dos minutos después... el mismo mensaje... vivir el ahora... puede significar... una cosa completamente distinta... totalmente... olvídate de lo material... no te compraste el sillón... pero para... ¿a qué te sirve un sillón? vivir el ahora... encontrate a vos mismo... meditá... no gastes esos 100 dólares... en el sillón... gastatelos... en dos... tres sesiones... con un Buda... que te ayude a meditar... vivir el ahora... por eso te digo... hay... una... hiper oferta de estímulos... que llega a un punto... en el que uno dice... quiero saber... qué es lo que quiero... y apago todo... para ver si me puedo... eh... encontrar con mi propio... sentir... mensaje... o mejor dicho... que el mensaje esté adentro... con mi propio sentir... pensar... sentir... pensar con mi voluntad... que puede ser física... o emocional... y no con la motivación externa... todo el tiempo... claro... eso es un poco... algo que está pasando... en el 2020... obligados... porque si no... por eso hay tanto enojo... los otros días... leí un post... de unos... unos chicos... bailarines... donde... el enojo... por estar obligados... a estar encerrados... o... el enojo... por estar obligados... claro... la cosa de... que te cortó... la libertad de hacer... la libertad no te la corta nadie... la libertad... sí... hay reglas... hay... vivimos en una sociedad... y hay normas... que hay que seguir... pero la libertad... es una cosa mucho más profunda... en mi forma de verlo... ¿no? es un estado... el sentirse libre... hay gente... hay mucha gente... que experimentó estar en la cárcel... y se sentían libres... la libertad... es lo mismo... que el silencio... o el... o el... o el silenciarse... eh... que es algo muy complicado... a veces ni siquiera... es esa cosa... como decías hace un... un ratito... cerrar todo... y ni siquiera sentir... que tenés que buscar nada... a veces dar espacio... a... a... a nada... es algo que si vos te pones... es un proceso muy... muy... complejo... pero creo que eso... eso es lo que está pasando... esa es la propuesta... que nos están... nos están... este... ofreciendo... la libertad parecería ser... que... es imposible... cuando la vemos como un concepto... porque al concepto... a... a la idea... a la idea perfecta... de Aristóteles... ¿no? de la alegoría de la caverna... no vamos a llegar más... porque es una idea perfecta... entonces en el mundo de la pistis... no sé... que era el mundo de las cosas... no vamos a llegar nunca a la perfección... el triángulo existe... pero existe en mi mente... y a esa perfección... con la física... no vamos a llegar nunca... aunque estemos muy cerca... eh... cuando entendés a la libertad... como un concepto... no vamos a llegar más... no... pero cuando... ¿y qué es lo que pasa? que te venden conceptos... todo el tiempo... no te los venden... las necesidades existen... y... eh... para satisfacerlas... de alguna manera... aparecen conceptos... sé esto... sé el otro... si tenés esto... viví el momento... no... mejor... cómprate... acá... vestíte así... entonces aparecen conceptos... a los que no vamos a llegar nunca... nos podemos llegar a aparecer... referenciar... vamos a formar parte de este... grupo de referencias... si consumo esto... si lo tengo... pero no vamos a llegar nunca... a ser un concepto... en la práctica... no llegamos nunca... a la idea... quizá me estoy yendo un poco... por las ramas... pero eso... puede generar... una frustración muy grande... para aquel que constantemente... recibe... mensajes... de cómo hacer o decir las cosas... en ese sentido... uno se convierte un poco en un... como que... la libertad de mercado... la libertad de publicidad... de comunicación... nos haría mal... no... bueno... tampoco... creo que hay un proceso interno... para poder ser consciente... en las elecciones... de lo que uno toma... eso... la libertad... en poder elegir... en poder... discriminar... algo que no... no te funciona... y cambiar... y que al otro día... eh... tener ese tipo de... ese tipo de... de posibilidades... yo lo veo... sí... hay una cantidad de información... hay una cantidad de mensajes... hay una cantidad de... de publicidad... hay... bueno... fantástico... vivimos... eh... hoy... en... pero no quiere decir que vos... tenés que pertenecer... o consumir... tampoco estoy de acuerdo... con el... el... el aislamiento... eh... a mí me parece que es... mucho más... eh... desafiante... y... y... y con un aprendizaje... mucho más... rico... el... el enfrentar estas posibilidades... sin... sin ser parte... pero... pero estar... observarlas... aprender... escuchar... y... y hacer un paso atrás... y elegir... y elegir... por un momento... no hace falta que... que la elección sea... para toda la vida... y que te encasille... porque entonces... volvemos a caer... somos parte de un... de un estereotipo... ¿no? pero... me parece fascinante... lo que la vida nos está ofreciendo... cuando un grupo de personas... nos encontramos un grupo de amigos... y hablamos todos a la vez... y bueno... porque... está bien... en una mesa... todos hablamos a la vez... y a los gritos... en ese momento... cuando vos y yo... tratamos de decirnos algo... nos cuesta... porque nos aparecen... tantas otras voces... que no te escucho... y bueno... cuando te logré escuchar... y te quiero responder... ya me está hablando alguien... de costado... entonces me giro... al menos para callarlo... hace... bastante difícil... que el objetivo... que era... conversar vos y yo... podamos concretarlo... porque nos confundimos... con un río revuelto... parece una crítica... a la velocidad... de la comunicación de hoy... esto que estoy diciendo... bueno... si lo tomamos como una crítica... ni constructiva... ni destructiva... es una descripción... es una observación... de lo que... una observación... de lo que está pasando... hay... un río revuelto... de mensajes... y como decía... Humberto Eco... que de alguna manera... pone a todos los... los que hablan... a un mismo nivel... se lo dijo... como... la frase no me la acuerdo... pero como que decía... un premio Nobel... y un... y una persona... sin instrucción... opinan... y su opinión... vale lo mismo... en una red social... quizá no sea tan así... pero... se confunde mucho... porque... importa quién grita más... y no quien dice algo... quien contiene más... contenido... claro... bueno... pero ese está... es el oyente... que dice que 2 más 2 es 22... ¿no? pero ese... otra vez... termina siendo 22... claro... empezamos a decir... como tu palabra vale más... lo mismo que la mía... pero hubo alguien que se dio cuenta... que 2 más 2 no era 22... ¿y por qué? bueno... cerrarnos a decir que... que es 4... bajo cierto fundamento... basado en... en los cálculos... que hasta ahora dicen que 2 más 2 es 4... termina siendo 4... pero... también aparece la versión de que no podemos dar... todo por cerrado... que no puedan existir otras posibilidades... pero claro... estamos metiéndonos en un tema... que... confunde tanto... ¿no? y... y eso puede... yo creo que puede provocar una especie de alteración... de... 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 nos desestabiliza... porque estamos... desde el momento en que empezamos a tomar conciencia... estamos acostumbrados... a que... no nos enseñen a pensar... sino que... nos... conduzcan... a qué pensar... y... y en qué momento podés hablar... con un niño de estas cosas... y en qué momento de las otras... es decir... estamos constantemente... inducidos... entonces... hoy... queremos... eh... poder decir... bueno... a ver... cuál es mi propia teoría de las cosas... o qué... qué realmente yo pienso desde un lugar... genuino... y... ¡uy! ¿cómo encontramos eso? Bueno... un poco a través de la meditación... el baile... el baile... yo siempre digo... uno mismo... el baile también... el baile... a mí me ayudó un montón... a... a darme cuenta... que... que en un momento... era un personaje... que había sido aprendido... o impuesto... y en otro momento... eh... darme cuenta... de que había... una mujer... en mí... que sentía... que se movía... que... que se expresaba... de un lugar... completamente nuevo... que no era ni siquiera aprendido... o... se iba desde el estereotipo... cuando llegás a encontrarte... en ese lugar... se siente un poco... estás como un poco... off... porque... porque no sabés... no sabés si... si el afuera te va a probar... no sabés si está bien... si está mal... pero al mismo tiempo... es una sensación... tan placentera... el... 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 conectarte con algo real... que... que yo creo que... nosotros tenemos ese privilegio... el baile... nos... nos ayuda... especialmente este baile... el tango... porque... te da la posibilidad... la posibilidad directa... de manifestar... esa sensación... para... con un otro... cuando a lo mejor... en otro tipo de baile... lo haces desde un lugar... más solo... y... y no tenés el feedback inmediato... pero... nosotros tenemos la posibilidad... en el tango de... de hacer esa comunicación... genuina... directa... con el otro... claro... el tango... tiene... tiene eso... tiene algo de estructura... también... porque... mira un poco... hacia una... a un código... claro... hay un lenguaje... pero tiene mucho de... improvisación también... tiene de nostalgia... con lo cual... de alguna manera... no va tanto... hacia el avanzar... sino... al revés... mirar hacia atrás... mirar hacia el sentimiento... la poesía... es muy cáncer... el tango... ¿no? la luna... y... y habla de la improvisación... dentro de ciertos códigos... la danza contemporánea... aunque uno puede coreografiarla... tiene algo también mucho de la improvisación... y de la conexión con el... con el momento de ahora... el contact improvisation... más todavía... no tiene... no tiene nada de coreografía... y si vas a la danza clásica... al contrario... tiende a estructurarte... hay como... dentro del mundo del baile... de la danza... hay como distintas experiencias... también... válidas todas... se llevan por caminos distintos... pero... válidas... válidas todas... ¿no? pero bueno... yo hablaba más de nuestro baile... del baile al que nosotros nos dedicamos... porque identifica más... al rol... ¿no? de... que cumplís en la vida... también... ¿no? esa cosa de... a mí... a mí me ayuda un montón... a conectarme con el otro... desde un lugar... que ni siquiera a veces... lo puedo hacer... durante... el día a día... o usando la palabra... no sé... es algo muy... muy difícil de verbalizar... físicamente... es como... son un impulso... súper reales... que... que no los... del momento que los empiezo a... a ponerle palabra... o trato de... de verbalizarlo... lo pierdo... es una cuestión... muy... muy de impulso... y... como te digo... muy genuino... que... que... que pocas veces lo experimento... me pasa bailando... y me pasa cada vez más seguido... cuando me... me empiezo... cuando empecé a permitirme... más libertades... cuando empecé a... a conocerme más... quién soy de verdad... veo... estoy sintiendo... que me pasa más seguido... este tema de... de dejar... ser... Hay una pregunta... que te la habrán hecho a vos también... ¿quién baila bien? ¿este baila bien? ¿baila mal? ¿qué se necesita... para hacer un buen bailarín de tango... y podríamos... conversar una semana... pero... ¿sabés qué es lo que... me parece como fundamental... y está... tiene que ver con esto que vos estás diciendo... por eso me viene... a... a la memoria... eh... que el... el tango... requiere... de reconocer al otro... sobre todo el tango argentino... es decir... vamos a decir... a grosso modo... un buen bailarín de tango... una buena bailarina... es aquel que reconoce... que da un reconocimiento al otro... porque yo puedo ser técnicamente perfecto... pero... pero... si no estoy... claro... si no estoy dedicado a vos... a ayudarte en tu técnica... a ayudarte en cómo... cómo te sentís... a generarte una dinámica... a recibirte... claro... que no quiere decir que vos... entonces... dependas de mí... porque también me puede pasar... que yo me estoy dedicando a full... y vos estás completamente... desconectada... estás en tu mundo... y entonces yo me frustre... y no pueda hacer nada... pero... vamos a hablar de... cuando hablamos de uno... cuando uno logra reconocer... darle un valor... darle una prioridad al otro... cuanto mayor es ese efecto... probablemente... ese es un buen bailarín... después le damos la técnica... porque para que eso pase... no... pero comparto con vos... 100%... tiene que haber un poco de técnica... comparto 100%... eso... eso que estás diciendo... tiene que haber... técnica... tiene que haber tiempos... esperas... la espera del otro... tiene que haber... vamos a ver... la palabra sería... impulso... tiene que haber... voluntad... transferida... hacia el otro... es decir... que yo te ayude a ir... hacia adelante... en el baile... quiere decir... que yo te esté... empujando... hacia algo... parece fea la palabra... pero te esté llevando... hacia una experiencia... la palabra que más me gusta... rescatar... y... vamos a tener que ir... vamos a tener que ir... cerrando... esta... esta charla... que empezó por un lado... y se fue... pero bueno... me encanta... porque sos un ser humano... súper rico... y... y... y tenés un montón... de... de... de temas... para hablar... y eso es lo que te hace también... eh... interesante... el compartir un baile con vos... porque... porque no tenés... esa rigidez... si bien... tenés una estructura... muy clara... y una... un... un baile... muy definido... pero no tiene... esa rigidez... que... es lo que vos sos... como persona también... y eso... eso también se refleja... cuando... yo siempre digo... cuanto más nos nutrimos... como... como seres humanos... como artista también... vamos a... a poder... tener esa flexibilidad... no... o... y eso se siente... se siente... cuando yo trabajé con vos... sentí eso... si bien... hay toda una estructura... que te hace sostener... un... un baile claro... y un mensaje claro... das un... un montón de posibilidades... de... de... expresión... y eso tiene que ver con vos... que tenés... mucho para ofrecer... y bueno... la palabra... que me gustaría cerrar... es la... honestidad... es algo... que es una... una... una cualidad... que... que cada vez... nos estamos alejando más... el... el ser... honestos... el... pero... con una necesidad... honesta de... de... son palabras difíciles... son palabras difíciles... cuando uno le busca la definición... a la honestidad... o... como la ponemos en práctica... la honestidad... también... podemos pasarnos... una semana... tratando de encontrar el significado... estar a una... honestidad... con uno mismo... empezando... que es lo que yo siento... cuando va... claro... yo puedo ser muy honesto... conmigo mismo... bailando solo... para mí... y que... y que ella me corra... atrás... y porque... mi orgullo... es tan fuerte... bueno... no... lo digo un poco... no... no... si... porque no puedo ser... porque no puedo acompañarla... pero bueno... está bien... es válido... es válido... bueno... si vos lo reconoces... y lo podés manifestar... mira... no puedo... seguime... porque es lo que... lo que tengo para darte... es válido... es válido... porque estás haciendo esto... y desde ahí podés modificar cosas... el tema es cuando... tiene un significado difícil de encontrar... bueno... ese podría ser una temática... para... para... para conversar con... con gente... yo creo que tenemos que... claro... creo que... vos y yo tenemos que hacer... parte 1... y parte 2... de esta... de esta entrevista... sí... porque... pasó exactamente una hora... y probablemente... el que la esté mirando... ya... este... no que se esté aburriendo... pero que tenga algo más que hacer... así que si querés... hacemos la parte 2... hacemos la continuación... dale... dale... hacemos la continuación... de la honestidad... y... que además... te conté... te conté... cómo funciona un poco... la astrología... hagamos uno... vamos a... no importa... pero... un lindo encuentro... y me encanta que... que nos dé la posibilidad... de... de darnos a conocer... y... y... y bueno... y compartir esto... así que... te mando un abrazo grande... y bueno... y en cualquier momento... nos encontramos para... to be continued... parte 2... gracias... gracias... espero estar en Boston... dentro de poco... pronto... dale... pero... nos vengas a visitar... un abrazo... un beso... bye... un beso... un beso...